¿Cómo le va? Al gusto saludarlos. Bueno, vamos a dar un resumen chiquitito de lo que fue la segunda etapa de la presentación del Black Car 2024 en cuanto hubo algunas novedades interesantes, una en cuanto a lo que tiene que ver con la reafirmación de los pilotos históricos de siempre, que empezaron a aparecer, por lo menos en esta competencia, en esta segunda etapa de hoy, otros que tuvieron algún inconveniente, también, bueno, lamentablemente, tenemos que comentarles que no hubo alternativa para que pueda largar la piloto de Uruguay. Pato Pita que, lamentablemente, la FIA no le permitió estar largando la competencia a producto de que habían encontrado en la jaula un problema inconveniente que, bueno, entendieron que no estaba acorde a la seguridad, así que, lamentablemente, con toda la bronca, la piloto de Uruguay estará pensando ya en lo que es el Black Car 2025. Vamos a empezar a dar la clasificación, los datos, las novedades, las noticias de este Dakar que arrancó con las motos de esta forma. Bien, arrancamos en cuanto a lo que es la segunda etapa de motos. José Ignacio Cornejo fue el ganador de esta segunda etapa en la máquina número 11 del chileno, en donde con el Honda se llevó el triunfo, segundo Luciano Benavides. El argentino, con el Luz Varna, quedó a más de cinco minutos. El tercero, Pablo Quintanilla, otro de los históricos. También con el Honda, fueron el 1-2-3 de esta etapa que fue realmente muy, pero muy difícil. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con Kevin Benavides, no tuvo esa performance que él pretendía, teniendo en cuenta que, la verdad, que estaba con muchas más ilusiones. Porque, bueno, es uno de los grandes protagonistas, sin ninguna duda, dos veces campeón del Dakar. Tuvo inconveniente en la navegación y, bueno, quedó en el puesto 19. También, bueno, tenemos que contar que Diego Llanos quedó en el puesto 18. Y Santiago Rostan quedó en el puesto 49, en cuanto a lo que tiene que ver con las motos. En cuanto a lo que es la etapa de cuatriciclo, Marcelo Medeiros repitió triunfo y se sigue alejando. Está primero en la general, segunda colocación para Juraj Varga, que quedó a más de cuatro minutos. El tercero, Manu Andújar, el argentino que sigue siendo de los protagonistas, quedó a cinco minutos, cincuenta y cinco de la punta. También tenemos que comentarles que en el puesto 10 se ubicó Francisco Moreno, en donde, bueno, está luchándola el piloto de Tupungato como para retomar, obviamente, los primeros lugares. Tuvo un problema de la suspensión, pero será uno de los animadores, no tengo ninguna duda, de acá a lo que resta de la temporada. Ya había demostrado su potencial, así que esperemos que el argentino tenga una muy, pero muy buena performance. En cuanto a lo que es la etapa 2 del Challenger, Erich Gotzal fue el vencedor. Nuevamente el polaco, segundo Michael Gotzal, quedó 1-2 para la familia en esta oportunidad. Tercero se ubicó el estadounidense, la máquina 303 de Mitchell Gurrier. Que quedó a más de dos minutos, muy apretada la competencia. En cuanto al argentino, Nicolás Cavigliazzo quedó en el puesto 8 en esta competencia, a más de 16 minutos, 49 segundos de la punta. Por último, tenemos que comentarles en autos, Monsieur Dakar. Nos referimos a Stefan Peterhansel. Peterhansel llevó la victoria con el Audi. La verdad que, bueno, aparecieron los históricos. Segundo lugar para Sebastián Lueb. Tercero, Seth Quinteros, el estadounidense. Este jovencito que anda realmente muy bien con el Toyota. Eso hicieron el 1-2-3 de la competencia. Cuarto lugar para Ancel Aratilla. Quinto, se ubicó Yacet Al-Rajid. Que fueron los 5 de adelante. En cuanto al español Carlos Sainz, se ubicó en la octava colocación. Y que, bueno, con esto le permite estar al frente del clasificador general. En cuanto a lo que es Giacopini, bueno, no tuvo una muy buena performance en este caso. Tuvo mucha mala suerte. Problemas mecánicos. Lo retrasaron. Quedó en el puesto 48. Pero, afortunadamente, mañana podrá ser de la partida. De esta forma nos despedimos. Nos reencontramos mañana con este resumen del Dakar 2024. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande.